Importadora Golden Global, distribuidor autorizado Philips, es una empresa comprometida con la satisfacción de nuestros clientes para brindar la mejor experiencia de compra y la consolidación de la marca Philips en Venezuela. Ofrecemos productos de alto nivel de calidad, lo que nos permite otorgar garantías de entre 3 a 5 años. Sí señor, de 3 a 5 años de garantía y para el alumbrado público la garantía es de 25 años. En Importadora Golden Global, distribuidor autorizado Philips, les aseguramos que la luz adecuada crea ambientes perfectos. Y nos pueden ubicar en Instagram como arroba importadora golden philips y hacernos cualquier consulta. Pueden solicitar cotizaciones, pueden pedir citas para nosotros visitar sus instalaciones. Por cierto, por pertenecer a este privilegiado grupo de MeCondominio.com serán beneficiados con nuestra visita de asesoría técnica sin costo alguno. Muchas gracias. Los esperamos. Gracias. Gracias.